¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén perfecto. Yo estoy súper feliz de estar en un video más con ustedes. Si tú no me conoces, muchísimo gusto. Yo soy Almis y te invito a que te quedes en este maravilloso canal dándole clic en el botón de suscribirse. Y recuerdo que si ya estás suscrito, tienes que picarle también a esta campanita para que te enciendan las notificaciones cada que yo suba un video. Oigan, ¿y qué les puedo decir? Estoy súper emocionada con este look. La verdad que hoy sí me inspiré, hoy sí agarré todas mis paletas de sombras y me atreví a usar muchísimo color y a que fuera un maquillaje fuera de serie. La verdad es que quiero que haya de todo en este canal porque hay quien sí se sienta y hace los tutoriales y de repente se va a alguna reunión o alguna fiesta con una idea que vean aquí. Pero también hay gente que le gusta ver cómo nosotras nos maquillamos y nos atrevemos a usar diferentes colores y técnicas. Así es que creo que hoy me atreví y me encantó, se los juro que me encantó el resultado. Y ya sin tanto hablar, vámonos al tutorial. Y si tú quieres practicar tu cute crease, pues ven, vamos a ver cómo se hace. Y ya sabes que lo primero que tenemos que hacer es hidratar nuestra piel. Lo vamos a hacer con este primer de la marca Lure y voy a regarlo por todo el rostro. Después tenemos que limpiar muy bien nuestra ceja. Yo lo voy a hacer con un perfilador y ahora sí estamos listos para iniciar con los ojos. Poniendo base para sombras por todo el párpado y difuminándola. A mí me gusta difuminarla con la yema de los dedos para que se integre súper bien y después sellarla con el polvo traslúcido. Ahora sí, voy a tomar mi paleta de sombras y voy a iniciar con un rosa súper fuerte. Y voy a hacerlo de esta manera. Primero voy a colocar el color, no importa que te vengas más adelante. Acuérdate que lo vamos a borrar con cute crease. Y después voy a entrar y difuminar hacia arriba. Ahora voy a tomar una sombra color azul marino y la voy a poner en esta parte, en este extremo del ojo. Así como una línea hacia adentro y a toquecitos. Vámonos con una sombra morada que esta la voy a como difuminar y como implementar con esta sombra azul que pusimos antes. Voy a tratar de integrarlas dando pequeños toquecitos desde arriba hasta abajo. Ahora sí, voy a tomar otra vez mi base para sombras para hacer el cute crease. Esto es borrar lo que hicimos para que quede algo más perfecto. Tómate tu tiempo y recuerda que el chiste del cute crease es que se vea líneas. Líneas perfectas. Ya sé que está muy locochona nuestra combinación de sombras, pero vamos a poner amarillo en la primer parte del lagrimal. Recuerda que se deposita mejor si lo hacemos a toquecitos. Y ahora nos vamos con una sombra color naranja en la segunda parte del párpado. Primero vamos colocando la sombra y después la vamos a integrar con la sombra color amarillo. Recuerda que puedes entrar a difuminar con una brocha que no tenga nada de color. Vámonos otra vez con otro azul mucho más intenso para darle profundidad en la esquinita del ojo, algo sutil y después difuminamos. Voy a intensificar un poco otra vez la sombra que se difuminó, esta color rosita, con una brocha súper delgadita y redonda. Vamos a poner un poco de delineador líquido en color dorado. Este es de NYX y lo voy a poner en esta parte para darle un toquecito de dorado. Preparamos nuestras pestañas para la pestaña postiza. Ya saben que primero enchinamos, ponemos rímel generosamente y ahora sí estamos listos para sacar nuestras pestañas postizas. En esta ocasión voy a poner estas así. Si no mal recuerdo son de la marca VIDEYA y son de MINK y 3D. Vámonos con mi parte favorita que es poner un poco de delineador blanco haciendo un triangulito aquí en el lagrimal. Voy a delinear debajo del ojo con un poco de la sombra azul y después con un poco de la sombra naranja. Voy a quitar los parches de aquí abajo y ahora sí voy a entrar a difuminar con una brocha que no tenga nada de color. Y está lista mi piel para poner la base de maquillaje líquida. Esta es la de MAC y me encanta su tonalidad amarilla. A veces me encanta ponerla con Beauty Blender, otras veces con brocha, pero esta vez lo hice con esta brocha que me encantó como se ve el terminado, como muy sutil. Voy a colocar mi corrector que también es líquido y es de MAC y lo voy a difuminar con brocha. También debes de tomarte tu tiempo en difuminar para que de verdad se vea integrado con la base de maquillaje. Voy a tomar mi barra de NYX para hacer mis contornos en la nariz. Primero los voy a hacer y después los voy a difuminar un poquito. Voy a poner un poco de más corrector para darle esa luz a mi nariz. Y ahora voy a hacer las correcciones de los cachetes y las voy a difuminar también. Vamos con el baking, que esto es poner mis polvos traslúcidos en donde puse el corrector. Lo voy a dejar ahí para que se cocine bien, bien ese maquillaje. Y voy a pasar a tomar una sombra café. Este café es clarito. Y lo voy a pasar otra vez por mi delineado de abajo, tratando de que queden difuminadas todas las sombras que puse. Vamos a dar últimos detalles aquí en el lagrimal, porque se despinta un poquito el blanco. Y de verdad quiero que se vea súper bonito, así que voy a detallar muy bien todo. Y ahora sí voy a pasar a poner mi polvo traslúcido por todo el rostro y sellar esta bonita base de maquillaje con sus contornos en crema. Ya sellado mi maquillaje, voy a tomar mi Sculptor de Lourdes para hacer mis cejas. Ya saben que este bálsamo es mi favorito. Y me encanta. Y pues tómate tu tiempo para realizar un buen dibujo de ceja. Y ahora voy a poner un poco de rugor. Este tampoco lo suelto porque me encanta muchísimo el color. Y en los labios voy a poner un tono nude, porque ya saben que yo soy toda nude. Cuando tengo muchas sombras en los ojos, me encanta tener los labios nude. Y voy a tomar una brocha sin nada, nada de color para darle esos últimos detalles a la difuminación de aquí arriba. Voy a colocar un poco de iluminador porque esto de verdad le va a dar mucho detalle. ¡Y listo! Este es el look final. Espero que te haya gustado. Oigan, espero de verdad que les haya gustado muchísimo este look y este maquillaje, tanto, tanto, tanto como a mí. Yo te agradezco mucho que estés viendo este video completo. Ya sabes que me puedes ayudar muchísimo dándole like al video o compartiéndolo en alguna de tus redes sociales. Que por cierto, hablando de redes sociales, yo les voy a dejar por aquí abajo las mías para que pasen por allá. Y en Instagram pueden ver más fotos y más mini videos acerca de ideas de maquillaje, mamilogía, mi vida en general. Ahí los espero. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué quieren ver en el próximo video de maquillaje. Si tienen alguna idea, con muchísimo gusto podemos desarrollarla. Ya lo dije, ya lo saben. Yo soy Almis y los espero la próxima semana con uno más de mis videos. Besos, bye.